Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé Y después Dios te irá Moverás una lágrima mía llorar De mis lados tu nombre gritar Solo haré para ti esta última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás Nunca Olvidarte Creí en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada Nada quedó Solo Solo tu canción El rostro de tu alma El rostro de tu alma Creí en el rostro de tu alma Creí en el rostro de tu alma Nada quedó Nada quedó Solo tu canción Nada quedó Solo tu canción Te lo que te olvidaré No No Mi No 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 Gracias por ver el video.